Música Muy bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal Y el día de hoy lo que vamos a jugar aquí en patio de juegos va a ser a encuentran las diferencias en Fortnite El juego básicamente va a consistir en ir a un lugar como por ejemplo aquí tenemos este bonito restaurante llamado Jolly O Juli o no se como se pueda pronunciar Y le tenemos que dar un vistazo y el otro le va a quitar ciertos artefactos, ciertos artículos Para que el otro encuentre la diferencia de acuerdo a lo primero que vio Exacto, así que pues vamos a empezar, vamos a hacer esto de la Jolly, transformar este negocio Así que pues te toca hermano, te toca empezar, lo tengo que ver primero ¿no? Antes de destruirlo Exactamente, así que te acompaño, entremos los dos y bueno mi hermano tiene que ver muy bien Vamos a hacer diferentes dificultades, esta es la más fácil, así que mi hermano tiene que ver muy bien todo esto Obviamente el loot que está aquí no cuenta, así que lo agarro para que no digan que suertaba y no estaba Exacto, pensaba eso ¿eh? A ver, ok, aquí, ahí sí, ajá, que lo vea bien, porque voy a quitar ciertas cosillas y mi hermano tiene que encontrar ¿Qué fue lo que te? Ustedes chicos también vayan viendo que hay aquí para que cuando lo vean También el cobre vale ¿no? Sí, para que cuando lo quite ustedes en los comentarios pongan yo lo vi primero A ver, pues creo que ya ¿eh? ¿Así de rápido? Sí, 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 a ver, ahorita y me va a chequear, lo de afuera no vale ¿verdad? Lo de afuera, eh, sí también, también Obviamente sí, ajá, sí, 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 vale Uy, 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 pues está difícil ¿eh? Ok, a ver, sí, 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 listo ¿Listo? Listo, 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 listo ¿Consideras que ya? Ahí quédate Bueno, en el momento puedo ver un poco No, ya no puedo ver nada ¡Woohoo! Así que bueno, chicos, comienza la modificación Van a ser tres diferencias, ¿te gustan tres diferencias? Tres diferencias, ok Veinte minutos después Tres diferencias listas, son mínimas, ¿eh? Va a estar difícil y eso creo yo Sale, hermano, y ven Chicos, abran bien los ojos porque hay tres cosas que ya no están comparado al inicio Así que hermano, mucha suerte Y vemos Ya tengo la primera Ok, ¿cuál es? La televisión de ahí arriba Ok, se anota una diferencia encontrada El banco de aquí ¡Woohoo! ¡Perfecto! Segunda diferencia encontrada Ok, ok Y la caja ¡Muy bien! Y a baile, aplaudan Bien encontrado, ok ¡Woo! Valió, valió, ok Porque pues era la versión más fácil de todas Hermano, llévame a tu local Para que yo también lo observe Ahora toca, como del mismo tamaño La tienda de tacos De allá del fondo También hay un loot Así que ese lo vamos a recoger Porque ese no vale Maravilloso Así que bueno chicos Vayan dejando su like Si ustedes ya vieron la diferencia Antes que a mi hermano O al mismo tiempo Díganos, ¿cómo estuvo su encontrada? Ok, velo, velo bien Velo bien Ok De afuera, eh De afuera Todo vale de afuera ¡Vámonos! Segurísimo Súper observado Ok, hay diferencias Me tapo por completo Mi hermano no lo está viendo Ok, no se ve nada Y dale compañero Evita ¡Ahora! Tin, 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 tin Esto no creo que lo se ¡Adiós! ¡Una! Llevamos una Ah, no, no se puede evitar Una, una A ver Dos Y... Una, dos Tres ¡Listo! ¡Listo! Pues chicos Comienza la búsqueda De este soldado ¡Compañero! Yo, pues, tengo todo aquí A ver si es cierto A ver, vamos ¡Empieza! ¡Perfecto! Aquí falta una silla, ¿no? Perfecto Sí, 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 sí Una Te faltan dos Falta La caja registradora ¡Oh! ¿De dónde está? Cajoncitos acá arriba Exacto ¿Sí, verdad? Te queda uno Te queda uno Eran que los cajones Me la jugaría a decir que aquí una silla Pero no, ¿verdad? No Tic, tac, tic, tac Tic, tac, tic, tac, tic, tic, tac Ya creo que está pasando ya mucho tiempo, ¿verdad? Sí, sí, sí Te doy una pista Ok, ok, sí, sí, sí Aquí adentro ya no es ¿En serio cambiaste algo de afuera? Me rindo, creo Me rindo Pues No puedo con esto Aquí en la entrada Aquí había algo verde No sé qué era Pero aquí había algo verde Yo no lo vi ¡Qué triste! Eso es demasiado triste Y muy bien Y parece que esto No lo tenía aquí adentro ¡Pero bueno! ¡Esto fue la fase inicial! Y sea la fase fácil Pasemos a la siguiente Así decirlo Así que a la siguiente Ahora son negocios Un poco más grande que esos Yo diría que el doble de esos Y pues si quieres Ahora empiezo yo editándolo Maravilloso Me parece pescándolo ¡El pescado gigante! ¡El pescado gigante! Empezamos con esta De el pescado Ok, ok Esto va a ser más difícil ¿Ok? La vemos nosotros también chicos Para saber qué vamos a quitar Y para que vean qué se quitó Obviamente chicos Es antes de pasar la puerta Porque si pasamos la puerta Ya está como que un poco más complicado Y tiene más puertas acá arriba Entonces sin puerta Es hasta aquí Hasta este pasillo Así que Cierra la puerta Creo que ya Listo, eh Dice que ya está más que listo Nuestro compañero Así que aquí No crea Ahí estamos Aquí me quedo Hasta que se cierre esto bien Porque sigue viendo Sigue Se sigue viendo Se sigue viendo Y ahí se ve que Mis nariguitas están de espaldas Veanlo, veanlo Ahí está Ahí está el pequeño Pero puedo voltear así Pero puedo decirme Por no ¡Listo! ¡Listo! ¡Vámonos! A que empiece esto A ver qué podemos quitar ¿Qué podemos quitar? Esto ¿Aquí cuántas? Tres también Puede ser cuatro, ¿no? Ok Una Ya está ahí A ver si a mí No se me olvida, eh Dos Tres Y cuatro Ah, no Mi Dios ¿Qué es eso? Ok Tres, tres, tres Cuatro Ahí estamos ¿Listo? Listo, listo ¡Pues vamos! El soldado Está más que listo Y dispuesto Y me atrevo a decir Que aquí Había algo Adame Justo aquí No ¿No quitaste nada de aquí? No Demonios Bueno Eso fue por jugársela además Ok Empieza Empieza el tiempo Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac Perfecto Aquí una lancha Ajá Una Aquí un cajón No Ok, perdón Una Una Aquí otra caja Exacto Dos llevas, dos llevas Se faltan dos más Demonios Aquí otra caja Sí Van tres, van tres Se falta una Ah Estás a nada de poder Espérale Sé que se de ahí Aquí falta un cuadro Eh No Aquí falta un cajón Eh Te la estás jugando mucho, eh Si dices otra más Sí, me parece bien Se acaba Se acaba esto de las De la búsqueda Aquí había un adorno ¿Dónde? Aquí abajo Y Pues Has dicho Has dicho Y se acaba Adorno Esa oportunidad Cuéntame hermano ¿Cuál era la otra? Aquí Era una cabeza de venado En esta Claro Y sí conté Demonios Y dije Son tres de pescado Dos acá Una arriba Y una de venado Qué asco de persona soy Uh Aplausos Muy bien Muy bien Y recuerda No sigues el plan No sigo el plan Ok Pues va mi hermano Le toca a mi hermano Y a ustedes chicos Ah El siguiente negocio Que me parece Es este de acá Este está más difícil Bueno Sigue diciendo lo mismo La tiendita esta El supermercado Está Pueden decir Está más grande Pero en realidad Si se fijan Tiene muy pocos objetos Muy muy pocos Si quieres tres Nada más Por lo grande Ok Déjenlo veo Déjenlo veo bien A ver Acá arriba Es como un restaurante Ok Está esto Una Dos Ok 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 Está el monte de basura Están los de estos Recuerda que por fuera También cuenta La bodega Vamos a ver la bodega Está el compra Carrega Está un compra Acá aquí Otra caca aquí Basura allá Chicos Aquí no va a haber Ningún corte Para que ustedes Lo observen A la perfección Y aquí en los comentarios Nos digan Si encontraron El detalle faltante Antes que mi hermano Así que Observen Véanlo bien Guáchenlo a la perfección Oh Va a estar difícil Está bien acá afuera ¿Verdad? Una banca Uno como de estacionamiento Y ya Es la más difícil ¿No? Tres nada más ¿Te parece? Tres Ok Pues cuando quieras Si quieres ¡Listo! ¡Vétete a la jaula! Voy, voy, voy Voy, voy Voy, voy Y me meto Ahí estamos Pues empiezan Las modificaciones O sea Está grande pero fácil Como con la misma complejidad Que el del pescado Así que hay que abrir bien los ojos chicos Y recuerden Aquí también Apoyen Apoyen Si ustedes ya lo vieron Antes que yo Es más Si te voy a agregar una cuarta Bienvenido Si la encuentras ¿Te parece? Ok Está fácil ¿Eh? ¡Listo! ¿Ya? ¡Ya! Hermano Muchísima suerte A ver si no se me olvida Que quité Ok Creo Ah no Ya te iba a decir Ya la Ya sea la primera Pero bueno Aquí afuera no hay nada Aquí todo Perfecto Aquí tampoco hay nada El carrito ¿No? Los carritos también valen Eh ¿Todo vale? Tú dime Aquí había un carrito De compra ¡Ah! Tirado Primera diferencia El cofre sigue abierto La basura sigue aquí Los estantes Estos creo que siguen igual Están las basuras aquí La caja aquí La caja aquí Y el cofre ahí ya Ok Aquí creo que no hay cambio Ok Llevas una ¿Eh? Una de cuatro Que puede Las válidas son tres Pero si te la juegas Puedes encontrar la cuarta ¿Eh? El bote de basura Ok Segundo Muy Dios ¿Qué más? Van dos Chicos Ustedes ya guacharon algo Que mi hermano no ha visto Ese carrito ya estaba aquí Ese sí ¿Afuera? ¿Más? No lo sé No lo sé Tú dime Pero aquí ya no hay nada Diferente Ajá Erroro Erroro Sí ¿Un letrero de este lado? ¿Lo confirmas? Ah Me la juego No Y adiós De ¿Qué más? ¿Qué más has encontrado? Estoy triste ahora mismo ¿Quieres que te diga Cuáles eran las otras cosas? A ver dime Dime ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí había un botezote de basura No puede ser Justo aquí 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 mero El letrero luminoso Estaba acá arriba Era Estaba gigante Estaba en la pared acá derecha Aquí mero ¿Acá? Ahí Era un letrero gigante Nunca vi ese letrero ¿Eh? Gigante Y de colores Y proyectaba luz Y eran los que te faltaban Acertaste en el bote de basura Que estaba ahí arriba Y en la otra pista Así que muy bien Aplausos Se nos dificultó La parte 2 Así que díganos chicos Que no hayan más videos De la diferencia Extrema Podemos hacer la siguiente Difícil Y extremo Pero ustedes está Si revientan el botón de likes Así que chicos Yo creo que aquí vamos a dejar El video De el día de hoy Estuvo complicado Las primeras Estuvieron fáciles Estuvieron fáciles Adiviné yo Una por completo Mi hermano Estuvo a nada A nada de adivinar las dos Es nada Así que revienten ese botón de like Para más videos así De este estilo Y si quieren El de buscar diferencias Extremos Así es chicos Así que bueno Cuídense mucho Revienten el botón de like Y pues los invitamos A que vean los demás videos Que han consumido en el canal Que de verdad Están muy muy buenos Cuídense mucho Y nos vemos Por más videos Adiós Nos vemos Bye ¡Suscríbete al canal!